Bueno, de acuerdo a lo que... por la pregunta que me hiciste, es que como me gusta ir variando, y por ahí veo algo y digo, me gustaría hacer esto, así sea una moto, un auto, un perro, cualquier cosa. En esta oportunidad dije, voy a tratar de hacer una persona, y como viajo mucho al geriátrico, porque Betty tiene una tía y ella la cuida, está a cargo de ella, entonces por ahí, cuando salimos vamos los dos y entonces yo me pongo a hablar con los abuelos, y qué sé yo, me cuesta verlos ahí, y bueno, pienso que algún día nos toca tarde o temprano a todos. Entonces por ahí un día, había uno que yo desde arriba al auto lo acompañaba, y dije, algún día voy a tratar de hacer un abuelo sentado en una silla. Y bueno, hasta que me animé y empecé, hace tres meses aproximadamente, y bueno, acá está el resultado. Mico, ¿qué materiales fuiste utilizando? ¿Cómo se fue armando? Porque sabemos que en esta oportunidad fuiste más detallista con el paso a paso, ¿no?, de la realización de esta obra. Claro, bueno, eso pienso que nos ocurre a todos. Uno trata de ir mejorando las cosas, porque por ahí, al principio cuando empezamos, nos parece, hubo lo que hicimos, y después, haciendo otras cosas, uno se da cuenta y se pone a mirar, y vos decís, bueno, hoy no haría más esto así, lo mejoro así, y es como yo siempre dije, en todos estos casos, el detalle, aunque a veces parezca insignificante, pero el detalle es todo, porque si sumamos todos los detalles, al final representa mucho. A pesar de que trabajando en chapa, yo trabajo en chapa de un milímetro y medio, que es bastante gruesa, no se puede hacer mucho, mucho los detalles. O sea, los detalles, yo los aproximo todo lo que puedo, bueno, es la única manera a martillo, y buscar la manera en qué golpear para darle la forma, y los demás detalles, después como las manos y todo esto, voy todo rellenando con soldadura. O sea, esta obra tiene muchísima mano de obra de soldadura. Incluso el acabado de la obra es rústico, está hecho todo con soldadura. Y bueno, lógico que cada vez miro más los brazos, las posiciones de los brazos. Me siento en una silla y miro a ver cómo queda la remera o la camiseta cuando me siento, la posición de las piernas. Las hojotas. O sea, está sentado como si cualquiera, la posición que tiene es como si cualquiera nos sentamos así. Entonces, bueno, eso es lo que voy mirando. Por ahí voy un montón de veces al espejo para ver cómo son las orejas. No tengo vergüenza de decirlo porque nos arreglamos como podemos. O por ahí agarro a algunos de los chicos acá, de miedo a las proporciones que tienen para... Es la única que tengo. Es la única que tengo. Es la única que tengo. Es la única que tengo.